Jueves de la quinta semana de Pascua, semana uno del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa la muerte venciste. Oh Señor, consérvanos los dones amables, que con sufrimientos tú nos mereciste. Y a quienes a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Amén. Llévanos a todos, Señor, suplicámosle, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. Aleluya. 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 Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Soy un forastero en la tierra. No me ocultes tus promesas. Mi alma se consume, deseando continuamente tus mandamientos. Reprendes a los soberbios. Infelices los que se apartan de tus mandatos. Aleja de mí las afrentas y el desprecio, porque observo tus preceptos. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay alguien que tema al Señor? Él le enseñará el camino escogido. Su alma vivirá feliz. Su descendencia poseerá la tierra. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos, que me detestan con odio cruel. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti. Salva, oh Dios, a Israel de todos sus peligros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. De la Carta a los Colosenses Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Quédate con nosotros, Señor. Aleluya. Porque ya es tarde. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, cuya gracia nos transforma de culpables en justos, de infelices en dichosos, no dejes de favorecernos con la acción de tu gracia y con tus dones, y concédenos a los que hemos alcanzado ya la justificación por la fe, la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.